Con la bendición de Dios, Emanuel Producciones Internacional Y en nuestro hermano Felipe Gispe Gispe Presenta al Ministerio de Alabanza Mensajeros del Reino Silencial En su primera producción musical Desde el distrito de Oropesa La ciudad primera del Cusco Para todo el pueblo cristiano Y el mundo entero Porque nacimos para cantarle Y expresar nuestro mayor sentimiento Nuestro mayor agradecimiento Al Dios Eterno Al Dios de los Cielos Y la voz De tu hermana y amiga en griso Jesús Ana Julia Ana Julia Con Guri Huaca Y el requinto de mi hermano Rubén Gispe Candenas Y el segundo requinto de mi hermano Hugo Contaori Regluri La honra del Dios Todo poderoso Señor Jesús Señor Jesús Nunca yo te olvidaré Nunca jamás Me apartaré de ti Señor Jesús Nunca yo te olvidaré Nunca jamás Me apartaré de ti Sin tu presencia Yo no soy nada Mi vida se acaba Sin tu amor Sin tu presencia Yo no soy nada Mi vida se acaba Sin tu amor Mi vida se acaba Sin tu amor Mi hermana Anita Fíjate de Jehová De todo corazón No te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y él enriquecerá tus paredes Muchos pensamientos En el corazón del hombre Mas el consejo de Jehová Permanecerá para siempre Y siempre con ese gozo Mi hermana Cantando al Señor A los Reis de Reyes Y ahora Le cantamos todos juntos Mis hermanos Con nuestra hermana Anita Vamos elevando Oh Señor mío Siempre te necesito Aquí en mi vida Cada día de ti Sin tu presencia Yo no soy nada Mi vida se acaba Sin tu amor Sin tu presencia Yo no soy nada Mi vida se acaba Sin tu amor Mi vida se acaba Sin tu amor Gracias Sin tu presencia Y a todas las acciones Y a todas las acciones Predicando el santo evangelio Del Dios solo poderoso Las nuevas buenas De Jesucristo Hacia el día En que el vuelva Aquí en la tierra Y así nos vamos Recorriendo La costa La sierra Y la selva peruana Alabando al Señor Glorificando su santo nombre Como bien Como bien se lo merece Y gracias A RStudios en el Jusco No hay más